Parceros, ¿cómo están? Soy Julián Guevara, tengo 24 años, soy colombiano, orgullosamente colombiano viviendo en Malta y esta es una entrevista para Regulú Latino. ¿Cómo llego acá a Malta, hombre? Malta es una oportunidad bien bonita, la verdad es un sueño de muchos años. Yo empiezo a jugar fútbol desde que tengo uso de razón, toda la vida, desde que empecé a caminar, empecé a correr detrás de una pelota. Es difícil, es difícil, se presentan muchos obstáculos, pero siempre hay que luchar, siempre hay que perseverar. Empiezo a jugar fútbol oficialmente desde los 6, 7 años que entro a la América. Empiezo a hacer todas las divisiones menores, juego en América, todas las categorías, juego en la selección malta, lo cual ha sido un mórtivo de orgullo para mí. Después hago parte de las divisiones menores del Deportivo Cali, una gran institución. Pero pues, por cosas de la vida, tengo que parar del fútbol, decido estudiar, decido estudiar porque el fútbol de pronto estaba difícil. Yo empecé a estudiar, empecé a estudiar Administración de Empresas. Creo que ha sido una gran decisión, porque de hecho por medio de la universidad se me presentan nuevamente oportunidades, conozco muchas otras personas que permiten que yo esté acá. Nunca dejé de entrenar, nunca dejé de soñar, nunca dejé de pensar en que podía convertirme en futbolista profesional. Yo creo que esa ha sido la base para que yo esté acá cumpliendo este sueño, pensando que se pueden lograr cosas más grandes. No ha sido fácil, no ha sido fácil. El fútbol es una carrera muy complicada, muy complicada. Te aleja de tu familia, mamá, mujer, hijo, en mi caso que tengo un hijo. Tus amigos, estás lejos, al otro lado del mundo de tu país. Todo vale la pena, yo creo que todo vale la pena por lo que uno quiere. Yo comparo la carrera del futbolista con el actor, con el cantante. Creo que somos personas privilegiadas con un don especial, pero con mucha competencia, con mucha competencia, con mucha competencia y muy pocos lugares, lo que lo hace muy difícil. Creo que para todos ustedes, los que tengan ese sueño, que tengan esas aspiraciones, no tengan miedo, no tengan miedo de salir, no tengan miedo de salir de su país. Se van a encontrar con cosas desagradables, con cosas agradables, como en todos los lugares, pero yo creo que vale la pena. Vale la pena levantarse cuando tengamos 50, 60, 70 años. Yo lo hice, yo lo intenté. Es mejor eso que haberse quedado en la casa sin haber hecho nada.